Este viernes hay novedades en el mercado de pases de River. Y es que Sebastián Bocelli y el Piti Martínez se hicieron sus revisiones médicas para luego firmar contrato. Esto declaró el verdugo de Boca a la salida de sus exámenes médicos. Son unos desafíos, lo que pasó ya está, ya quedó en el pasado y quiero redobrar la apuesta para seguir quedando en la historia del club, que es lo más importante. Anteriormente a mi firma lo quise así, reunirme con él para que él vea mis ganas. De transmitir la importancia con la que iba a tomar esta decisión, de volver. Tenía otras opciones, pero siempre lo primordial fue River para mí. Lo que yo vi de afuera, que no es fácil la Copa, es muy difícil. Y puede pasar, puede pasar de cara afuera. A nosotros nos pasó cuando yo estuve en la etapa anterior, así que nada, hay que mentalizarse.